Bueno, producto de la tormenta que ocurrió ayer, donde se quemó la antena que tenemos de Maite, que es donde nosotros recibimos el servicio de internet y por ende, bueno, el abastecimiento para el sistema de todo lo que son los trámites de licencia de conducir. No vamos a estar realizando actividades en el área de licencia de conducir por el día de mañana y bueno, estando atento a las novedades que puedan surgir en cuanto a poder arreglar la antena. Nos estamos comunicando uno por uno con las personas para reprogramar, muy probablemente para el día jueves, que nos estaban diciendo, bueno, que ya el miércoles podría estar garantizado el servicio y coordinamos con todo el personal para poder hacer tareas en simultáneo para duplicar la cantidad de gente que se pueda llegar a recibir y que no se retrase más todo lo que son los turnos de las personas. Sobre todo teniendo en cuenta que la semana que viene hay dos días de feriado. Sí, absolutamente, también contamos con eso, con una semana muy reducida. Diciembre por sí es un más reducido porque tenemos otros feriados, pero bueno, la verdad que agradecer la predisposición de todo el personal que siempre estamos, bueno, buscando qué alternativas. Y bueno, y este mes de diciembre, atento a todas estas fechas que tenemos y bueno, cuestiones que surgen, que escapan de nuestra voluntad y de nuestras intenciones, duplicando la posibilidad de que pueda venir gente para poder garantizar los turnos del mes. En este caso, bueno, ¿están ustedes comunicándose con quienes tenían turnos o es necesario llamar para consultar? No, 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 nosotros nos estamos comunicando uno por uno con los números de teléfonos que nos van dejando cuando hacen las inscripciones. No obstante, les dejamos nuestro número de teléfono, que es el 475-5921, para cualquier tipo de consulta. Y no les pasamos el mail porque, bueno, estamos en internet. Pero bueno, a disposición como siempre, les pedimos que no vengan a la base, sino que, por favor, se comuniquen por teléfono ante cualquier consulta. No obstante, les pedimos que no vengan a la base, sino que, por favor, se comuniquen por teléfono ante cualquier consulta.